El blanco sea blanco Y aquí estamos de prestado, y hoy el cielo está nublado Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado Depende, depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende, depende, de que depende De según como se mire todo depende Que bonito es el amor, más que nunca en primavera Y mañana sale el sol, que estamos en agosto Depende Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende Que no has conocido a nadie, que te bese como yo Depende, que no hay otro hombre en tu vida De según como se mire todo depende De según como se mire todo depende 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 De según como se mire todo depende 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 Gracias por ver el video.